Soy Diego Correa, soy ingresado de la carrera de dirección y producción de eventos de la Universidad del Pacífico. Tengo un emprendimiento que es una productora de eventos que se llama Pepe. Mi socio también está en el área de las comunicaciones, pertenecía a CENCOSUD, el ingeniero comercial, y juntos formamos un excelente mix para formar esta empresa. Cada vez que a un concierto, cada vez que a un evento, me interesaba, veía la técnica, veía la asistencia, veía el comportamiento de la gente, y me daban ganas de ser yo quien realizara eso, y siempre encontré que se podía hacer mejor. Lo que nosotros queremos que nos diferencie, o hemos logrado diferenciarnos del resto de las productoras, es que realizamos marketing de experiencia. Esto nació a raíz de entender que las personas al asistir a un evento, no quieren lo mismo de siempre, no quieren encontrarse con el mismo salón, no quieren encontrarse con el mismo hotel, sino que quieren vivir una experiencia. Esto pasa no solo con los eventos, pasa con los stands, pasa con las activaciones. Entendemos que el marketing de experiencia hoy día es nuestra consigna. Coinciste en una variante de 120 personas. El club de planeadores fue el último para la minera Glencore, donde realizamos banquetería, mobiliario, amplificación, iluminación, una cena. Realizar un emprendimiento hay que ser valiente, hay que ser atreído, hay que entender que no todo es fácil, hay que entender que hay procesos difíciles. Por ende, hay un proceso de transición. Este proceso de ser un empleado a ser tu propio jefe requiere de bastante madurez. Tienes que ser maduro para ser responsable con los tiempos, ser responsable para levantarte, ser responsable para cumplir horarios, ser responsable con tus pares, con tus socios. La Universidad del Pacífico me entregó varias herramientas. Dentro de ellas hay un ramo que se llama Desarrollo de Emprendedores. Ese ramo está en la malla hasta el día de hoy. Es un ramo que te enseña justamente lo que estamos haciendo hoy día. También te entrega herramientas de creatividad, herramientas de ejercicio, herramientas de un brainstorming, de cómo generar grandes ideas, grandes eventos y llevarlos a la realidad. Es una universidad bastante cercana donde los profesores, donde el jefe de carrera, donde la secretaria de carrera son personas cercanas a ti. Les recomiendo ir, asistir, conocerla. La Universidad del Pacífico te entrega absolutamente todas las herramientas para realizar un emprendimiento exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!